Les presentamos las noticias de hoy jueves 13 de abril. Ministerio Público efectúa allanamiento por un caso de extorsión. La Fiscalía contra el delito de extorsión, en coordinación con la Fiscal Regional del Departamento de Guatemala y con apoyo de la Policía Nacional Civil, realiza esta mañana una diligencia de allanamiento. Inspección, registro y secuestro de evidencia en inmueble en la zona 18 de la ciudad capital. La diligencia se realiza en seguimiento a investigaciones en curso por el delito de extorsión que realiza la Fiscalía. Operativo en desarrollo. Presidente de Guatemala visitará Taiwán en abril, según el jefe del Legislativo taiwanés. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, visitará este mes Taiwán, donde el día 25 pronunciará un discurso en el Parlamento. Informaron fuentes oficiales. La visita fue adelantada por el presidente del Legislativo taiwanés, durante una comisión parlamentaria celebrada para debatir la agenda de los próximos meses. Incendios afectan más de 3.000 hectáreas en Guatemala. La Conred informa que durante la temporada de incendios forestales 2022-2023, 3.680 hectáreas se han consumido en Guatemala. Según detalle del informe, añadió que el consumo de dichas hectáreas derivó de 496 siniestros, registrados en el territorio nacional. El Ministerio Público informa la Fiscalía contra delitos de defraudación y contrabando a duaneros, en coordinación con el Fiscal Regional Metropolitano y con el apoyo de la Policía Nacional Civil, realizó 8 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en los municipios de San Cristóbal y Momostenango, Totonicapán. Capturada por promoción o estímulo a la drogadicción. Policías de la Comisaría 13 capturaron a Silvia de 20 años en la Zona 1 de San José Pinula, porque un juzgado de Guatemala la requiere desde el 14 de noviembre del año pasado, por el delito de promoción o estímulo a la drogadicción. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love.